El control en el ingreso a cada recinto electoral, más los operativos de seguridad en los alrededores, fueron los mecanismos de prevención que implementó la Policía Nacional para garantizar una jornada sin incidentes graves. Han participado 53.707 policías, hay detenidos por delitos electorales, uno por falso sufragio, dos detenidos por ataque y resistencia, 22 detenidos por tenencia y porte de armas. También se realizaron 92 operativos de control alivadores. Quien exprese o consuma bebidas alcohólicas, 325 citaciones y por presentarse a votar en estado de embriaguez, seis citaciones. A más de estos se detuvo a cientos de personas por boletas. 221 por boletas de apremio, 39 boletas de captura que estaban vigentes por diferentes delitos y 11 boletas de auxilio que fueron ejecutadas. ¿Pero qué incidentes se reportaron? Una amenaza a un presidente de una junta provincial en Santo Domingo de Los Áchiles. Se reforzó la seguridad de este funcionario. Esmeraldas fue la única provincia donde se registró un hecho que obligó a suspender por unos minutos las elecciones. Existen dos personas que fueron asesinadas. Esto se debe a una pugna entre bandas criminales que sucedió a alguna distancia de un colegio. Esto obligó a que se suspendan las elecciones por 30 minutos. Inmediatamente hubo un desplazamiento de las unidades policiales quienes se enfrentaron o tuvieron un enfrentamiento con los delincuentes quienes huyeron y se ingresaron en la maleza. Y bueno, ese es el único incidente que no está relacionado con la jornada electoral. En una evaluación general, la policía catalogó a la jornada electoral como tranquila, informó Valeria Navarro. Gracias.